Música 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 Si tú volvieras a ver el nido, a ver el nido que ama no lo hace Porque estoy arrepentido y ahora quiero volver a amarte Porque estoy arrepentido y ahora quiero volver a amarte Música Volver a amarte sería un pecado, sería un pecado y yo lo perdono Yo lo que quiero es volver a amarte, si tú volvieras no te hago un mozo Yo lo que quiero es volver a amarte, si tú volvieras no te hago un mozo Música ¡Vamos! ¡Vamos! Música Música Yo soy a mí para que enamoraste, que te enamoraste con tú en el aire Y como amarte me quiero amarte, que quiero amarte aunque sea muy tarde Música Toda mujer que nace en la vida, no hace para castigar Aunque a mí me ponen con la mentira, siempre que hay, que hay de hablar Música ¡Vamos a Madrid! Música Música ¡Vamos a Madrid! ¡Vamos a Madrid! Música 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 Si te supieras las niñas que ganando, me pongo muy contento cuando veo a mi vecina Música Si te supieras las niñas que ganando, me pongo muy contento cuando veo a mi vecina Música Música Si te supieras las niñas que ganando, me pongo muy contento cuando veo a mi vecina Música 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 Música